Afortunadamente, queridos amigos, no todos somos iguales. Nosotros sí que somos patriotas. Igual que defendimos a Solana, y defendimos a Borrell, y defendimos a Almunia, y defendimos hasta Magdalena Álvarez, y no nos opusimos ni a que Leire Pajín ni Viviana Aido fueran a Naciones Unidas, que ya es mucho defender. Ahora, lo único que decimos es, oiga, no nos pidieron ayuda. No nos pidieron una estrategia de, oye, vamos a ver si hacemos causa común y cada uno llamamos a alguien, ¿no? Y no nos agradecieron nuestras muestras de apoyo. Todo lo contrario, mintieron sobre que supuestamente nosotros no queríamos lo que evidentemente públicamente estábamos peleando. Pues bien, esa debilidad, esa radicalidad, y esa inestabilidad del gobierno de España, cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños, o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, cuando paraísos fiscales podría hablar él y monedero un poquito más, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo. Porque no saben de esto y porque creen que todo se hace a golpe de titular, de propaganda y de BOE. Y así no funcionan las cosas en el mundo. Hay que ser humilde, hay que ser responsable, hay que dar la mano a un colega europeo y cumplir los compromisos. Cuando te toman la matrícula porque no has defendido a tu candidato, como pasó con Frank Zimmerman, cuando te toman la matrícula porque has incumplido la previsión de déficit en tres puntos de lo que dejó el Partido Popular, del 1,3, perdón, al 2,6, de 1,3 puntos más, luego 3.000 millones más de lo que ya habías presentado como gobierno socialista, pues en Europa resulta que tienden a desconfiar.